Hola que tal a todos, pues bueno yo soy José Flores y hoy les traigo un contenido un poquito diferente porque quiero dar mi opinión con respecto a los panel de control, sobre todo los gratuitos porque hay panel de control, sobre todo el líder en el mercado de los panel de control para tipo hosting es Cpanel, uno de los más comunes y de los más grandes pero en el caso de que ustedes quieran realizar su propio servidor y quieran tenerlo y ya estén acostumbrados a Cpanel, pues les va a costar una licencia si ustedes tienen algún servidor en su empresa o en su casa o un servidor que van a administrar vía remota a través de un panel diferente a través de un VPS por ejemplo, a través de un servidor dedicado pues si les va a costar Cpanel obviamente pues Cpanel ha crecido muchísimo y es de los mejores paneles de control que yo he visto, tiene muchísimas, muchísimas funciones, muchísimas características se le puede sacar jugo de todo es muy bueno, pero pues a mi la verdad es que en parte me gusta, en parte no ¿por qué? porque bueno, no es porque esté en alguna distribución como Red Hat, Fedora o CentOS porque si muchísimos proveedores de hosting, si los tienen en esos sistemas operativos y es de lo más común yo como ven en mi canal, pues he utilizado muchísimo Debian por muchos años he utilizado CentOS, he utilizado Fedora, Red Hat para mis últimas certificaciones que ahí he tenido bueno, no certificaciones, más bien son como diplomitas o sea, en certificación pues si tendría que desembolsar un buen dinero pero hablando de sistemas operativos junto con Cpanel o paneles de control pues la verdad es que es muy bueno, Cpanel sin embargo, ahorita como lo están apreciando pues está esta página con ISP.config y ahorita les voy a hablar de él yo en muchos años de experiencia que he tenido, pues he utilizado Cpanel ¿por qué? porque todas las empresas que ustedes ven de hosting pues les dicen, ah pues es el Cpanel tal versión Cpanel con estas características inclusive últimamente un cliente me pidió que administrara su Cpanel bueno, tengo varios, pero uno en específico me dijo que administrara su Cpanel para sacarle mejor provecho pero pues si ha ido evolucionando a tal grado que deja atrás a más paneles que quieren competir, ya sean de paga, ya sean gratuitos es la mejor opción pero también no quiero dejar o descartar esto del otro tipo de paneles de tipo hosting o paneles para hosting es lo más común que se hace y la verdad es que es muy como se dice, es muy satisfactorio utilizarlos porque es de lo más fácil entonces lo que pasa es que como les digo, a lo largo de mi experiencia pues si he cambiado yo por ejemplo cuando me inicié a quitarme de esto del panel de control les soy sincero yo precisamente estaba en una empresa aquí de México tenía mi página web tenía mi hosting inclusive yo había contratado un un paquete especial para yo proveer hosting a otras personas que la verdad no me funcionó mucho solamente tuve dos, tres clientes o uno o dos, algo así tres no pero uno o dos sí pero fue por muy poquito tiempo ¿qué es lo que pasa? que yo me enojé con esa empresa porque de repente anunciaron ay, es que se nos cayó un respaldo ya no tenemos acceso a los servicios y en 24 horas vamos a volverlos a levantar y sí, dicho y hecho los levantaron pero ¿cuál fue la sorpresa? que en este caso no no restauraron del todo todo lo que teníamos ¿sí? entonces lo que pasó es que sí me sí me enojé sí me molesté la verdad y pues sí me dejó mal sabor de boca ¿no? en esta empresa porque inclusive mencionaban es que tenemos por lo menos un respaldo y si te falta te lo restauramos ¿no? ya llevaba año y medio más o menos y todo funcionó bien inclusive hice pruebas de páginas para otros clientes y todo y pasó ese problema ¿no? yo hablé y todo me comuniqué pero la verdad es que no no me dieron respuesta ¿no? ¿qué fue lo que hice? pues me hice de un VPS monté mi servidor pero lo monté muy nativo es decir le puse Webmin ¿sí? para administrarlo un poco mejor Webmin ya lo utilizo desde hace como 11 años más o menos 12 entonces me decidí a ponerlo lo utilicé no tenía ningún problema y resulta que de repente me dijeron ¿no? del instituto tecnológico donde yo estaba todavía como alumno sabían algunas personas que yo hacía ese tipo de servicios y me empezaron a rentar pero pues mi sorpresa fue de que yo no tenía capacidad como para administrar un servicio todo lo hice manual o sea desde la creación de FTP la asignación de de Virtual Host de Apache creación de cuentas en MySQL que en parte me llevó mucha experiencia porque yo no administré nunca en mis bases de datos o con otros clientes ese tipo de cosas ¿no? entonces me llevó a eso ¿cuál fue mi sorpresa? que bueno dije bueno pues voy a instalar Cpanel pero pues era de paga ¿no? o sea si 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 tú lo instalas o tratas de instalar te dan tantos días de prueba 15 30 no me acuerdo o no sé si todavía den pero pues después hay que pagar ¿no? al mes si eres una empresa grande pues bueno te ofrecen un paquete especial pero híjoles hay que tener muchísimos muchísimos usuarios lo cual no me convenía porque pues yo era muy pequeño ¿no? muy extremadamente muy muy pequeño resulta que en un foro o en algún lado encontré un panel similar o paneles similares el que me gustó más fue este que ustedes están viendo que es ISP CONFIG ISP CONFIG es un panel de control para hosting el cual ustedes pueden agregar clientes ah de hecho Cpanel tiene dos dos vertientes dos grandes productos uno que se llama WHM que es el web hosting manager me parece que es un administrador de Cpanel entonces tú como proveedor de hosting puedes tener acceso a todo el Cpanel pero administrando cliente por cliente si tiene un problema o si quieres agregar un correo y todo eso tú puedes acceder sin sus credenciales o sea automáticamente como tú eres el administrador accedes bueno ISP CONFIG es algo similar a Cpanel de hecho como ven aquí tiene muchísimas características ahí se ve en su imagen que tiene la página de inicio tiene los menús de cliente estadísticas correo no es cierto estos sites o sea páginas web pagos DNS ayuda monitor herramientas etcétera o sea trae muchísimas herramientas dentro de esos menús me llamó mucho la atención y decidí instalarlo cuál fue mi sorpresa que bueno al instalarlo de hecho hay que buscar una página porque si lo instalas desde aquí o sea el download tienes que tener previamente una configuración hecha yo dije bueno casi ese panel una vez de hecho lo instalé y me tardó un chorro de horas igual porque mi internet estaba muy muy lentísimo era ADSL mi conexión entonces tardó un montón pero este a pesar de que el BPS estaba rápido el internet pues era dedicado o sea tenía creo 20 megas de subida y de bajada que en mis tiempos ya eran muchísimo decidí instalarlo me costó muchísimo no me di por vencido hasta que encontré la página de Sourceforge donde viene la instalación perfecta de un servidor con este Debian o con Ubuntu creo que lo había hecho con Ubuntu entonces bueno lo hice pero son muchísimos pasos o sea te da una introducción de qué versión en ese tiempo esta página venía un poco más arcaica lo instalé en una versión de Debian 7 en ese tiempo o sea hace como unos 8 o 9 años aproximadamente entonces ya verán ustedes ahí todo ese show todo esto me llevó a hacer la instalación paso por paso la verdad es que le sufrí muchísimo porque me equivocaba si te equivocas en un paso si sabes cómo solucionarlo lo puedes volver a realizar pero si no la verdad es que es un dolor de cabeza y yo me llevé dolores de cabeza porque lo realicé como tres veces hasta la última vez que quedó dije bueno por fin ya quedó ya realicé todos los pasos inclusive me han pedido últimamente ya de hace un par de años me han pedido asesoría y ay es que me equivoqué y como ya le sé por todas las instalaciones que hice inclusive con clientes pues ya me la sé no y no es por presumir pero híjole ya después de muchas instalaciones por eso también ustedes dedíquense a instalar 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 pues ya te vuelves un poco experto ya sabes por dónde va la tirada entonces todo 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 este proceso son cuántos pasos según aquí son 23 pasos bueno nada más llega hasta el paso 21 porque lo demás es la imagen de la máquina virtual por si te la quieres descargar un enlace de otros tutoriales que hay para poder llegar a todo este resultado entonces todo eso te lo tienes que aventar desde configurar correctamente el host del servidor la shell que de hecho te recomienda otro tipo de shell y no bash este te recomienda dash me parece a mí no me gusta yo me quedé con shell es opcional la configuración y hora del reloj que yo en su momento no lo configure entonces todos los lo que yo veía tenía que traducirlos en en hora de california que son dos horas más que aquí en México me parece no entonces es muy muy difícil está muy bueno si la verdad es que si o sea tiene ftp este ya todo lo administras de manera automática en su panel web si igual que sepan el si han tenido la experiencia pero lo que si descarto yo son los dns si eso si los pongo bajo otro proveedor ahí lo redirijo y a los les pongo mis dns y todo y ya lo manejo externo si ahorita les hago hincapié en eso pero tiene para estadísticas de los sitios el almacenamiento darles acceso a cada usuario un web mail que es roncube este poxfix dove code trae mariadb trae algunas cuestiones ya de seguridad por ejemplo rk hunter que es para rootkits y algún tipo de malware ahí trae este ufw como firewall y fail to ban como para banear direcciones ip para por si te quieren hacer un ataque de fuerza bruta por ssh pues luego bloquea las ip después de tres intentos que es lo que viene configurado aquí para ftp este también bloquea y para otro servicio que no me acuerdo me parece que por correo también porque aparecen los logs de sistema entonces todo esto a lo que voy es que está muy bueno si les digo que he ayudado a varias personas porque dicen es que no funciona es que cuando creo esto me marca error o la terminal ya me marco error por no sé qué entonces ya les digo sabes que pues puede ser por esto por lo otro y listo pero pues si tiene algunas características aquí muy amplias entonces toda esa parte del panel de control la verdad es que está muy muy completa de hecho a mí me gustaba mucho después de años quise instalar otro o sea como a los 2 3 años quise instalar otro la verdad es que no podía la actualización ya está muy sencilla obviamente nada más mandas llamar un comando en shell y automáticamente te actualiza todo toda la versión de isp config si cambias de sistema operativo te tienes que aventar una instalación completa nuevamente porque no es lo mismo o sea es la desventaja de debian en ubuntu es la ventaja porque todos los paquetes son los mismos nada más se actualizan de versión si inclusive se les llama upgrade the perfect server me parece de ubuntu y de fedora porque casi son como la misma rama cento si cambia muchísimo al igual que debian este por ejemplo debian 7 8 y 9 tenían php my admin el 10 ya no y el 11 tampoco entonces ya se manda a llamar de repositorios externos inclusive aquí hay una sección exclusiva donde te dice cómo instalar php my admin aquí es el paso 18 porque te lo tienes que descargar bajar el paquete así pelón por así decirlo porque no está en ningún repositorio e instalártelo ya te da ahí todas las opciones entonces ya es un dolor de cabeza ahora qué paneles de control yo recomiendo de los que sean gratuitos hay muchísimos hay uno que se llama zpanel hay otro que se llama xpanel hay otro que se llama cppanel algo así algunos son de paga otros son gratuitos hay uno que se llama light speed panel algo así que tiene light speed como servidor no tiene bueno como servidor web en lugar de apache o nginx algunos precisamente tienen nginx algunos tienen apache algunos los he visto con http lite me parece algo así entonces son muy variados esa parte pero la mayoría tiene apache no inclusive inclusive creo ese panel ya hasta está manejando nginx creo he visto si no pues ahí me lo dejan en los comentarios pero así está la cosa no ahora ya no lo uso si porque de hecho ya no hay soporte para debian 11 inclusive desde debian 10 ya no lo uso porque precisamente por unos problemas en los certificados problemas en en lo que son este las actualizaciones de los certificados ya de hecho no me los estaba dando yo tenía una empresa que le llevaba en un bps no bueno si en un bps 8 páginas que tienen ahorita ya mejor las escalea con contenedores porque ya no es este lo más óptimo que esté en un panel de control precisamente por algunas cosas que ya se desactualizan inclusive está con el administrador de sistemas con el que estoy me dice es que necesitamos actualizarlo y si estoy de acuerdo va qué tipo de actualizaciones hay que hacer pues precisamente php que es donde están todos sus sitios de unas revistas bueno datos ahí que también no puedo decir pero páginas de ventas unas revistas etcétera si inclusive por la mezcla de este de php cuál mezcla de php pues las versiones porque hay unos sistemas que ya no se pueden actualizar o no los debo de actualizar porque el administrador que lo maneja no conoce de actualizaciones conoce del sistema pero de actualizaciones de php y todo eso no debería de hacer una actualización del sistema que tiene en este caso web ah pues bueno isp config te permite al igual que ese panel tener varias versiones de php la 5 la 5.6 que es la última más estable que es la más recomendable si utilizan php 5 aunque ya está se me olvida esta palabra de precate de precate me parece que está obsoleta que si va a estar todavía dándole php algunas actualizaciones pero ya no debe de estar que más php 7 bueno 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.0 y 8.1 si entonces te da esas características me parece que isp config nada más llega hasta de 5 6 y todas las versiones de 7 que son 5 versiones de la 7 pero la 8 ya no eso no es el problema no aquí la estabilidad pues todavía se basa y no porque ya haya salido php 8 me voy a cambiarlo luego voy a migrar de manera con pánico a esas versiones no pero por ejemplo este ese tipo de sitios necesito así con docker y con contenedores y mis este como se llama con docker file y docker compose pues puedo hacer todo eso que ya se lo llevo a esta persona pero algunos clientes que si tengo pues los tengo con otro panel de control los migre precisamente por unas cuestiones de seguridad también los certificados que ya no me los daba let's encrypt ni acme entonces ya tenían un problema ahí que fue lo que hice pues bueno hay un panel de control muy bueno que es el que están viendo que se llama besta cp besta es un panel de control simple si y pues hasta tiene unión aquí con un software que se llama softaculous un software web que se llama softaculous softaculous es un software que también lleva cpanel donde puedes instalar muchas aplicaciones web obviamente que sean compatibles con apache y php que tipo de aplicaciones lo más clásico wordpress drupal jumla model wiki 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 o wikimedia este me parece y trae un montón de cosas no softaculous ese es un paquete aparte ya si lo quieren ver pues lo pueden hacer inclusive aquí lo pueden lanzar en amazon web service para que en un apartado de amazon ustedes puedan generar su servidor vps que ellos proporcionan y ya viene instalado o sea ya nada más lo mandas llamar está en un contenedor y en cuestión de segundos ya tienes este panel de por si este panel no pesa mucho está muy bonito muy limpio tiene también muchas características también trae multiversiones de php administración de correos que de hecho era lo más pesado porque la base de los correos en ispconfig si eran un poquito complicados pero también era por todas las opciones que tenía aquí son más limpias y es nada más a lo que va o sea puedes también arrastrar correos de otros lados replicarlos hacer respaldos o sea todo eso si es muy rápido todo ah bueno las características que tiene aquí se las voy a pasar esa es la parte de web no ustedes pueden agregar direcciones ip públicas privadas yo por ejemplo en otro panel que tengo hice un arreglo ahorita les voy a decir cuál pero hice un arreglo de que tiene la ip local pero esa a su vez está haciendo un ateo entonces así es como lo manejo la parte de mail como les decía los cron jobs o los trabajos programados de cron copias de seguridad bases de datos o sea trae todo muy muy visual y muy limpio la verdad es que hasta yo extraño ver todo lo complejo que traía ispconfig y que vesta pues lo minimiza muchísimo hasta me da miedo pero ya le agarré el modo inclusive trae un administrador de archivos vía web porque ispconfig no lo tiene cpanel si ustedes lo ven tiene un administrador de archivos muy padre que la verdad les ahorra el instalarse o crearse cuentas ftp instalarse un cliente como filecilla win ssp etc entonces trae todas estas funcionalidades tiene aquí dice que trae el firewall y si funciona muy bien trae los servicios de bloqueo al igual que ispconfig y todo esto está muy bien trae muchísimos idiomas ispconfig también no lo descarto está en español totalmente puede hacer el monitoreo el login o sea que es lo que está pasando con apache con este bueno es que este trae nginx también o se pueden poner los dos esto es algo muy padre porque o puedes seleccionar apache si es lo que más te acostumbra o puedes seleccionar nginx o puedes seleccionar apache como este como front si front end pero nginx como proxy reverse no reverse proxy o proxy reversa que le da una potencia muy padre a los sitios te los lanza así de manera instantánea obviamente porque nginx es mucho mejor o lo puedes dejar simplemente nginx pero bueno puede hacer respaldos tiene una interfaz en línea de comando la cual también puedes generar usuarios archivos este puedes controlar algunos dns puedes si tienes algún problema pues los puedes cancelar y todo eso entonces tiene todas esas características inclusive aquí viene el firewall viene tanto con ip tables como fail to ban el ip tables lo maneja a través de ufw que es un framework como de firewall o sea todo se va al final a ip tables pero bueno quizá esté equivocado porque hay algunos firewalls o framework de firewall que no se van a ip tables lo manejan aparte pero bueno los dns también los maneja con un programa que se llama name it aquí está lo de web o sea puede ser nginx más apache o nginx más php directamente o simplemente puro apache si el mail pues ahí están todos el spam assassin clam ab que son antivirus y antispam muy conocidos y dovecod y exim que son para imap pub smtp y romcube como administrador vía web de los correos un webmail si base de datos es lo que me impresiona porque tiene tanto mysql con php myadmin como visor gráfico y también le puedes agregar postgres aunque no lo recomiendo con postgres no porque no lo use de hecho me gusta un montón postgres sobre todo porque utilizo ahí unas cosas con unos residentes y también un sistema que tengo la verdad es que está muy potente y tiene pgadmin pero en un hosting no lo recomiendo porque no hay muchas aplicaciones a menos que les pidan algo en específico pues sí y ftp ya sea vs ftpd o pro ftpd ¿por qué los menciono? porque los siguientes paneles que les voy a mencionar son derivados de aquí pero bueno ya nada más para terminar aquí este panel es compatible como tanto con red hat y sus derivados en este caso centos ya sea la versión 5, 6 o 7 con Debian 7, 8 y 9 que digo la versión 7 y 8 ya están fuera de la 9 ya se va a acabar el soporte o ya se acabó ya se terminó y Ubuntu está desde la 12.04 hasta la 18.04 ventajas y desventajas de esto pues precisamente ya no han actualizado estas versiones de Vesta no sé si por la estabilidad que eso me parece excelente pero si va a haber alguna actualización yo la verdad es que estaba esperando desde hace año y medio que ya me quería cambiar de ISP config ya lo quería eliminar completamente esperé año y medio y nomás no se actualizaba ni siquiera a Debian 10 o a Ubuntu 20 o 21 0.4 entonces me desespero eso está muy bueno hasta hay compatibilidad con Cloudflare y todo eso entonces ese es el panel uno de los que vi que está muchísimo muy muy completo y sobre todo porque la instalación es ridículamente rápida porque aquí están las instrucciones tienes que conectarte por SSH bueno dependiendo que tal si tienes el servidor ahí local pues bueno desde ahí lo haces tienes que instalar bueno de hecho aquí no te lo dicen pero una de las cosas que por ejemplo Ubuntu o Debian de repente no tienen en sus versiones mínimas aclaro porque si es gráfica pues si van a tener de todo pero no se recomienda instalar en modo gráfico obviamente todo esto pero a veces no tienen Curl entonces instalar Curl y después con Curl descargar de su página de Vesta el instalador SH y después correr el instalador así simplemente y ya pero ¿cuál es lo bueno de esto? que si tú quieres aquí en las opciones avanzadas de Vesta viene que es lo que quieres si quieres Nginx con Apache o solamente Nginx con PHP directamente o Apache obviamente ya viene con PHP pero así simplemente ¿por qué? porque si nosotros lo dejamos así tal cual generamos el comando de instalación y aquí vienen todos los pasos que hemos seleccionado que si queremos Nginx y Apache también o sea son parámetros que el instalador de SH este tiene ¿no? para todo esto lo que hace Vesta es simplificarlo o sea ya no tenemos que seguir todos los comandos como se los mostré acá con The Perfect Server porque esto lo tienes que hacer todo manualmente según esto hay un instalador pero ese salió para Debian 8 o 7 y ya no lo volvieron a actualizar ya no me he fijado si lo han actualizado les mentiría y si ustedes me dicen es que si ya existe ah bueno pero yo hasta donde supe ya no estaba ese instalador automatizado yo ni siquiera sabía que Vesta existía y que tenía esto cuando me di cuenta hace dos años y medio dos años dije no manches es una maravilla entonces aquí puedes seleccionar que tenga eso ¿no? si te gusta el FTP a mí me gusta por ejemplo ProFTPD no se se me hace más rápido que BSFTP aquí del correo yo nada más lo que le instalo es DoveCode Exim y ClamAB ¿por qué? porque no no es cierto SpamAssassin porque ClamAB es el antivirus y el antivirus se vuelve muy pesado cuando tienes un VPS con bajos recursos debería de ser por lo menos de 4 GB de RAM y 2 a 4 procesadores porque si no menos de eso te causa muchísimos problemas inclusive para mandar un correo se tarda entre 1 a 3 minutos en enviarlo cuando lo tienes así es al instante no hablo de entre 1 a 5 segundos tienes el correo entonces es mucho mejor ¿es mejor tenerlo con ClamAB? pues sí para que evites ese tipo de problemas acá en ISP Config no puedes tener esa opción de tenerlo así instalado porque pues no no es lo más recomendable ¿sí? pero si te obliga a instalarlo aquí es opcional ¿sí? entonces no hay problema en eso el servidor de DNS si quieres no lo puedes tener o si lo puedes tener ya dependerá de ti ¿no? inclusive hasta el web te dice que si quieres no lo instales a lo mejor nada más que eres un servidor de puro correo de puros archivos FTP pues nada más te quedas con eso y ya la administración desde el panel de control la puedes hacer rápido pero si no le instalas todo ¿no? el firewall yo sí te recomiendo que le pongas IP Tables y Fade to Ben para que obviamente pues hagan las funciones que ya mencioné antes Softaculous pues es opcional eso sí no te da lo de una licencia completa si quieres más tienes que comprar la licencia completa inclusive creo ya en esta última actualización que hicieron nada más te dan como 30 días de prueba algo así de Softaculous entonces mejor no lo instales evítatelo repositorios este de Remy me parece que es un repositorio que tiene Vesta la verdad es que ya no recuerdo para qué era la cuota de archivo de sistema yo sí te la recomiendo si vas a hacer un hosting en el cual tú vas a vender pero si es de tu propia empresa no le pongas cuota cada panel de control por ejemplo si tú contratas un hosting con alguna otra empresa te dice te ofrezco un tera de almacenamiento y ese tera se ocupa para almacenar tu página web los respaldos el correo electrónico que en este caso no conviene respaldar el correo es más es mejor tenerlo bajo POP3 o que se descargue en tu correo electrónico personal pero bueno ya esa es otra historia entre otros archivos que puedas tener entonces bueno puedes tener base de datos aquí MySQL y Postgres así como lo tienes le tienes que agregar un hostname cosa que acá desde el principio lo se define ponerle un host cazar la dirección IP y todo eso entonces tienes que ponerle un correo electrónico esto ¿por qué? porque aparte de que te llegan las notificaciones Let's Encrypt está al pendiente con un correo electrónico el cual tiene que cazar para precisamente generar dicha información y la contraseña ¿vale? para eso si tú quieres cambiar de puerto porque Vesta utiliza el puerto 8082 o el 8083 ya no recuerdo lo puedes hacer pero si no déjalo así ¿sale? dice que incluso estará disponible en la próxima versión no sé por qué lo cancelaron pero bueno si has modificado algo de aquí vuelves a generar el comando bueno ya de hecho cambió algunas cosas y listo ya con esto puedes ejecutar tu instalación y no tarda mucho tiempo ¿sí? entonces es muy rápido y todo eso ahora hay más paneles de control que también lo automatizan ya también tuve la experiencia de ver ZPanel no me convenció por algunas cosillas que trae este porque muchos de los clientes creo ZPanel no trae Apache en Nginx o creo trae Nginx pero muchos de mis clientes tengo uno que le gusta utilizar Apache entonces no puedo cambiarle Nginx ¿no? o no o no puedo tener un VPS con Nginx y otro para Apache porque no es costeable ¿sí? entonces si les aclaro en mi página que es lo que necesitan o que hay que tener ¿vale? o que es lo que tiene el hosting entonces lo puedo manejar ¿vale? ahora tengo abiertas estas otras dos páginas porque hay un proyecto que se llama MyVesta si ustedes vieron este la instalación solamente llega hasta estas versiones MyVesta ya lo tiene para versiones más recientes de las que vimos acá ¿sí? pero MyVesta este se puede ejecutar nada más en Debian es especial y específicamente para Debian y me parece que para Ubuntu nada más que aquí no lo mencionan entonces es un fork de Vesta CP ¿sí? ¿tiene características? sí ¿tiene mejoras? sí tiene algunas características extras sí las tiene y me gustan mucho más inclusive lo del MultiPHP que les decía aquí lo tiene ¿no? desde la versión 5 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7. no ya nada más hasta ahí ¿no? así lo maneja y aquí te dice que lo que tiene las multiversiones como instalarlas porque eso es aparte tiene soporte para Debian 10 y 11 nada más que dice aquí que Debian 11 aún está en fase de prueba y esto ha sido desde hace año y medio entonces también no le han echado muchas ganas a esta parte ¿no? hay algunos complementos te dice algunas funciones reparaciones etcétera que se pueden utilizar ¿vale? entonces viene también muy completo inclusive este aquí dice cómo acceder ya cuando terminas y todo la instalación aquí viene how to install dice nada más descarga este nuestro sh ¿sí? que está en la página de MyVesta no la de Vesta cp y ejecutas el instalador aquí ya viene automatizado o sea ah de hecho si viene el generador pero ya viene automatizado con lo que tiene aquí tú puedes decirle ah quiero Apache Nginx este BS FTP en lugar de Pro FTPD puedes inclusive mezclar los dos pero no se los recomiendo el puerto el email el password el idioma ¿no? o sea aquí de hecho no trae un combo o sea tú le tienes que escribir español bueno ES para español y una palabra secreta ahí de la URL y aquí te genera automáticamente todo ¿no? o sea si yo si yo le voy moviendo le voy a quitar cosas van a ver que el script automáticamente abajo empieza a quitar muchísimas opciones ¿no? entonces bueno así lo tiene está media fea pero pues es funcional y la verdad es que es un proyecto muy bueno ¿vale? y por último está Estia ¿sí? es un panel de control también de código abierto de hecho aquí dice es un panel de control para servidores web en Linux ¿no? pero aquí le deberían de poner que es un panel de control hosting porque muchas veces dices panel de control ¿de qué? webmin es un panel de control pero ese sí es exclusivo para el servidor bueno si tú lo tienes en tu computadora de escritorio tu computadora pues va a actuar como servidor porque te da la información de cuánta temperatura tiene cuánto de disco duro cuánto de procesos los puedes detener los puedes cambiar puedes ejecutar tareas eso es un panel de control vía web esto sería más bien un panel de control hosting y este es el que yo uso ¿sí? para mis clientes porque tiene soporte para Debian 9 10 11 Ubuntu 18 y 20 ¿sí? entonces está muy sencillo la documentación también está muy sencilla siento que le falta a la documentación un poquito más pero pues te puedes guiar con el de Vesta o My Vesta entonces como son forks iguales o derivados pues ya te das una idea de cómo puede funcionar y aquí viene precisamente todo la verdad es que está muy padre muy sencillo de instalar inclusive pues bueno aquí como ven así funciona el panel pues es igual que el de Vesta como lo vimos hace rato puedes agregar usuarios ah lo más padre igual que ISP Config es que puedes agregar paquetes ¿no? tú le dices aquí ah pues quiero agregar un paquete ¿qué son los paquetes? pues son los planes o paquetes que te ofrecen en las empresas de hosting por ejemplo ¿cuánta RAM? no, ¿cuánta RAM? ¿cuánto espacio de disco duro vas a asignar? si va a tener tal versión de PHP ese cliente ¿cuántas cuentas de correo puede crear? si nada más lo puedes limitar a 5, a 10 o infinitas cuentas ¿qué más? a bases de datos también si lo vas a limitar entonces está muy intuitivo muy fácil de usar con Nginx la verdad es que funciona demasiado rápido está muy bien la verdad es que me gusta trae PHP MyAdmin de hecho utiliza repositorios propios de Estia el cual ya te permite tener Nginx ya está modificado precisamente para mayor rendimiento y soporte de usuarios creo por defecto te soporta hasta mil usuarios concurrentes por sitio también va a depender de la carga de tu servidor cuánto soporte qué procesador tenga el ancho de banda que tenga asignado de bajada y de subida pero en teoría está optimizado para eso obviamente no es para servicios así como de gobierno que van a poner una página de gobierno pues esto no sirve o sea ya se tiene que escalar uno a usar por ejemplo Kubernetes o Kubernetes Ansible para desplegar aplicaciones o OpenShift por ejemplo y meterlos a las nubes de Azure bueno Azure AWS o Google Cloud entonces o Rackspace entre otros pero si por lo menos te permite para sitios de comercio electrónico y todo son muy sencillos o sea por lo menos que esté ahí la gente ya si es un sitio de comercio electrónico como Amazon o Mercado Libre pues ahí sí debes de pensar en una infraestructura más grande pero si es algo pequeño donde entren por lo menos 50 personas diarias esto está perfecto 100 o 200 diarias inclusive para un tipo revista o periódico esto te sirve muy bien entonces así lo puedes tener tiene inclusive estadísticas aquí tiene híjole tiene muchos años digo muchos meses perdón por años desde diciembre del 2020 todo 2021 cuántos accesos ha tenido o sea la verdad es que está muy padre y me gusta muchísimo ¿no? la instalación es muy sencilla eso es mi comentario que quería hacer en este video hay muchos paneles de control también si tú deseas que haga la prueba experimente paneles de control y todo eso apóyame deja ahí tu comentario en los en la zona de comentarios de este video para yo poder hacer tanto la instalación sacar ventajas desventajas con respecto a otros paneles inclusive mostrarte cómo funciona ese panel ese no lo voy a poder instalar pero te puedo mostrar cómo se utiliza cómo se manejan tutoriales muy sencillos que de repente te pueden sacar de apuros porque hasta para poner un certificado en este tipo de paneles o lo haces con Let's Encrypt o en el caso de ese panel a veces tienen Let's Encrypt y a veces no la mayoría no lo tiene porque quieren que consumas sus propios certificados que es válido pero si quieres sacar uno gratuito también lo puedes hacer ¿no? almacenamiento distribución de carpetas etcétera pero si si quieres apoyar el contenido pues hazlo para que pongamos a prueba todos este tipo de panel de tipo hosting para que tú lo revises y veas cuál es el que te conviene a lo mejor en tu empresa o en la empresa donde estás te piden hacer este tipo de cosas a lo mejor estás en una institución educativa donde tú tienes tus propios servicios donde vas a instalar este tipo de panel de control lo puedes hacer de manera fácil intuitiva rápida y sin desgastarte mucho ya si tienes un servicio así levantas y rápidamente puedes tener este tipo de ventajas ¿no? entonces la verdad es que la administración está muy padre yo como me he dedicado muchos años a este tipo de cuestiones pues he tenido que experimentar poner en modo de desarrollo y de manera productiva este tipo de servicios no los conozco todos algunos ya me los he perdido de estos paneles por ejemplo de ISP Confi ya tengo un par de meses que dejé de usarlo pero pues con este me he estado yendo muy bien de la mano ¿no? entonces la verdad es que está muy muy padre esto ¿no? y sobre todo porque a mí me gusta esto de los servidores pues ahí se los dejo como tip espero les haya gustado este contenido ahí déjenme en los comentarios qué es lo que quieren o qué panel desean probar y lo ponemos a prueba para que vean el funcionamiento de ellos sin más por el momento me despido y nos vemos